Yo dejo la vida en la pelea que doy y las personas que me acosan quitaron vidas en la pelea que dan. Fijate qué diámetro de ecuación tan diferente, ¿no? Fijate qué ecuación tan diferente. Mis antagonistas roban vidas y pertenencias y yo... gasto pertenencias y dejo mi vida. Es como demasiado claro todo como para que esté generando marcos de confusión innecesarios y funcionales, ¿no?